Noche de copas. Encontramos a Itatí Cantoral y a su productor Emilio La Rosa bastante enfiestados. Llegaron a un restaurante a las 6 de la tarde y salieron tambaleándose hasta las 2 de la mañana. La actriz, su esposo Carlos y Emilio salieron juntos y Cantoral ni siquiera podía mantenerse en pie, por lo que el productor la tomaba del brazo. Aunque Carlos iba detrás para cuidarla, varias veces estuvo a punto de caerse, pero estaban tan divertidos que ellos solo se carcajeaban. Al llegar al auto Itatí se agachó y de nuevo se tambaleó, pero su marido solo le ayudó con la bolsa. Después descubrieron al paparazzi y Emilio La Rosa comenzó a corretearlo y amenazarlo con gritos. De inmediato el productor comenzó a gritarle de groserías. Mientras Itatí le gritaba asustada a lo lejos. Ya Emilio, no te comprometas, no te expongas por esto. Finalmente el productor se cansó de correr en vano y regresó hasta donde se encontraba Cantoral. Caminaron hacia el auto y se fueron. Si quieres ver la nota completa, compra tu revista TV Notas de esta semana.